Hoy en día, el 80% de las personas prefieren tratamientos sin cirugía. Los avances científicos permiten poner la tecnología al servicio de la medicina estética no invasiva, logrando resultados similares o mejores que una cirugía. LipoSmart es un tratamiento médico ambulatorio sin cirugía, desarrollado por el equipo médico de HVAC. Permite reducir hasta dos tallas de cintura, a la vez que mejora la calidad de la piel. También es muy efectivo para tratar los diferentes tipos y etapas de celulitis y grasa rebelde a las dietas y ejercicio, reducir grasa localizada en la espalda y en los pectorales. Los protocolos médicos de HVAC han sido reconocidos en Chile y en el extranjero por prestigiosas empresas líderes en investigación y medicina estética. El protocolo médico LipoSmart incluye evaluación y asesoría médica y nutricional, medicina biológica detox, entrenamiento personalizado con kinesiólogo, combinación inteligente de tecnología médica certificada, exámenes genéticos para control de peso. Evaluación y asesoría médica El médico le hará una completa ficha médica y un diagnóstico preciso mediante un examen físico y de termografía de contacto de alta resolución para identificar las zonas de grasa rebelde. También revisará sus exámenes de sangre. Le indicará medicamentos en caso de alteraciones metabólicas y de medicina biológica para estimular la eliminación de toxinas y un renaje linfático de manera sana y natural. Evaluación y asesoría nutricional La nutricionista realizará una evaluación de su composición corporal, midiendo su peso, porcentaje de grasa y de masa muscular y le entregará una minuta personalizada según sus gustos, horarios y necesidades. Entrenamiento personalizado con kinesiólogo El kinesiólogo le atenderá de manera individual nuestra plataforma médica alemana FitBuy con certificación europea MDD, la cual es utilizada por entrenadores físicos, deportistas de élite profesionales y amateurs. Le ayudará a lograr más rápido y en menos tiempo sus objetivos, sean de deporte, resistencia, fuerza, flexibilidad, control de peso, tonificar su musculatura, aumentar su masa muscular, fortalecer sus huesos, mejorar su salud o apariencia corporal o simplemente para verse y sentirse mejor. TECNOLOGÍA MÉDICA EUROPEA CERTIFICADA El equipo iLipoExcel es la tercera generación de láser lipólisis no invasivo aprobado por la FDA y la Comunidad Europea. Tiene 36 láseres de diodo rojo visible y 12 láseres invisibles de 785 nanómetros para una penetración más profunda en la grasa rebelde. También cuenta con tecnología VACUM que permite tratar los tabiques acortados en la celulitis, lo cual se ve como piel de naranja. Al mismo tiempo que estimula la formación de nuevo colágeno mediante un láser para que su piel se ajuste a su nueva figura. Este programa de tratamiento también tiene un sistema de radiofrecuencia para mejorar aún más la calidad de la piel. A diferencia de otras tecnologías, el IpoExcel no destruye las células grasa, sino que estimula su vaciamiento de manera indolora, segura, natural y conocida por el cuerpo humano. Esta reacción química en cadena es llamada bioestimulación por láser y hace que la célula adiposa libere la grasa para luego ser utilizada como energía inmediata durante los próximos minutos, realizando ejercicio cardiovascular en nuestro gimnasio médico. Exámenes genéticos para control de peso. Al conocer su perfil genético, el paciente elige mejor sus alimentos y la intensidad y tipo de ejercicio más efectivo para quemar grasas según su genética única. Este examen es realizado en Estados Unidos utilizando los más altos estándares de investigación científica. Un programa hecho a la medida con la combinación inteligente de estas tecnologías médicas sumadas a un trato cercano y personal le permitirá aprovechar mejor su tiempo haciendo realmente la actividad que necesita para alcanzar sus objetivos. Con resultados desde la primera aplicación más el asesoramiento y seguimiento de nuestro equipo humano harán que se sienta motivado, confiado y con ganas de hacer deporte y alcanzar el ansiado bienestar. LipoSmart, la mejor alternativa inteligente a la liposucción. HVAC, resultados efectivos sin cirugía. Mira nuestros resultados en www.hvac.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!